Se da la partida de la cuarta del programa Buena Partida. Va saliendo por segunda línea República a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Berke Feller. Tercero Chaker, cuarto pasando por fuera Brazo de Oro. Así recorren los primeros 200 metros, República en punta. Un pescuezo de ventaja, segundo Berke Feller. A cabeza, tercero Brazo de Oro. En el cuarto lugar Chaker, luego el Sabancaya. Así van llegando a los 900. Berke Feller ha dominado. Medio cuerpo de ventaja, un cuerpo. En el segundo lugar Brazo de Oro. Tercero Chaker, cuarto el Sabancaya. Quinta República, sexta Zanaé, séptimo Instagram. Luego Carmen Carolina. A continuación han dejado a Insensato Corazón. Van llegando a la altura de los últimos 700. En la punta Berke Feller, cuerpo y medio. Recta final, apareció Berke Feller adelante. Cuerpo y medio de ventaja. Secuela Chaker por dentro. Tercero encima, Brazo de Oro. Cuarto el Sabancaya, quinta República. En los últimos 300, Berke Feller en punta. Berke Feller un cuerpo de ventaja. Chaker en el segundo lugar. Tercero el Sabancaya por fuera y abierta. Cuarta Zanaé. En los últimos 150, el Sabancaya va alcanzando. Le cae Zanaé. Zanaé por fuera alcanza y domina. El Sabancaya quedó a cabeza. En los últimos 20, Sabancaya regresa por dentro. Sabancaya por dentro, media cabeza y llegaron. Segundo Zanaé, el tercer lugar en línea. Remata, insensato corazón Berke Feller, República. Luego Instagram, Chaker, Carmen Carolina. Thanos, último brazo de oro. Gana la cuarta del programa. El número 10, el Sabancaya. Con la monta de Miguel Vilcarima.